Gracias. Bueno, la verdad es que son unas jornadas de votación, son unas jornadas de felicidades. Yo mirando a gente como no se ríe, mirando a gente tan feliz votando, esta participación tan alta que está habiendo a estas horas de mañana, pues a mí también me fan feliz. Por eso, desde aquí, hacemos un chamamento, ahora que sabotei, a todos los ciudadanos de Galicia, a todas las mujeres y a los hombres galegos, para que os ejerciten o seu derecho a voto, para que sigamos sonreindo moitos días y todos los años que nos quedan en este mandato. Os es un día trascendental para España, yo fago un chamamento a las viguesas y a los vigueses para que vayan a las urnas, para que voten, para que voten más que nunca. Ahora, xogámonos a democracia, a igualdade, a justicia, a liberdade, un país que avanza. E también, Vigo precisa que votemos moito, que votemos moito para amosar a nosa forza, para poder seguir tendo este Vigo que queremos, este Vigo de progreso. Así que, viguesas e vigueses, as urnas, a votar. El modelo de país que queremos para los próximos cuatro años y entonces es de enorme importancia que acudamos a votar, que esas urnas que están vacías al principio de la jornada caben a rebosar. Es muy importante la participación de todos y cada uno de los españoles. Es un día, una jornada que, a pesar de la mala fecha elegida para celebrar la sexta en Galicia, tenemos un clima privilegiado para poder ejercer el voto y, por lo tanto, es muy poco tiempo el que se pierde en ejercer nuestro derecho y a eso animo a todos los gallegos en este momento. Gracias. Gracias.